El gobierno nacional quiere controlar al gremio constructor y evitar tragedias como la de Space. Por eso, anunció la creación de interventorías independientes de las constructoras y las curadurías, de modo que haya supervisiones antes, durante y al final de los proyectos. Vamos a eliminar el yo con yo. También será creada la superintendencia delegada para el consumidor de edificaciones, en la que los compradores de proyectos inmobiliarios podrán denunciar irregularidades y abusos. No se conviertan, como en Medellín estaba pasando, en inversionistas inmobiliarios. De igual forma, el paquete de medidas incluye la obligatoriedad de las constructoras de adquirir pólizas de seguros para cualquier proyecto.